¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dice que te faltó Mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas Por favor, será mejor Te he olvidado Te he borrado Da media vuelta y sigue el camino Que te has avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventando te cuento Rompiendo mi regla Pero soy inmune A toda tu arma Ya no siento nada Ya no siento nada Hoy percibí Que ya no hacías falta aquí Que fue más grande El dolor El amor Se ha negado Esta vez Esta vez Soy más fuerte No sé si lo ve He intentado endurecer Donde hacía Tanto daño Y será Y será Será, será, será Será mejor Que te vayas Por favor Será mejor Te he olvidado Te he olvidado Te he borrado Te he borrado Da media vuelta Y sigue el camino Que te has avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene Con falta Promesa Inventando Te cuento Rompiendo mi regla Pero soy inmune A toda tu arma Ya no siento nada 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 No siento nada Ya no siento nada